¡Hola, hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien porque hoy les voy a presentar mi top 5 de labiales favoritos nude. Espero les guste mucho el video, que se inspiren, que lo disfruten, así que comencemos. El primero que les quiero enseñar es este de la marca The Balm. Es uno de mis consentidos, es un labial de larga duración que se desvanece bonito. Es un nude marrón muy oscuro con un pequeño destellito de rosa. Me gusta mucho, creo que es muy favorecedor para distintos tonos de piel. El segundo que les quiero presentar es este de la marca Stila. Ninguno está en orden de favoritos, nada más es por colores prácticamente. Este es en el tono caramelo, no sé cómo, porque creo que toda la vida les he dicho en el tono camello. No, no lo sé. Todo mal. Es un nude marrón claro tirándole un poquito al coral. Igual y no es como que el más favorecedor para los dientes, pero es un, no sé, me gusta mucho este nude para maquillaje con los ojos muy cargados y etcétera. Nada más que ahorita tengo la ondita de ponerme gloss encima de este tono. No sé por qué me gusta. Lo que sí les puedo decir de este labial es que también es muy cómodo de llevar. No se sienten tus labios como súper secos y etcétera. Si tienen la oportunidad de probarlo y comprarlo, yo se los recomiendo totalmente. El siguiente tono es este de la marca Dose of Colors, el Bare With Me. Me gusta muchísimo. También es un labial muy cómodo. Sobre todo yo creo en esta marca porque es como en el tono clarito. Ya los demás es como otra historia. Este es un tono nude, pero totalmente tirándole a coral. Es un poquito como más salmoncito, etcétera. Este es el tono mannequin de Jeffree Star. También es un labial súper cómodo de llevar, a pesar que es un labial líquido mate. No sé por qué casi no lo utilizo. O sea, casi no lo utilizo porque yo creo que estoy casada prácticamente con el de Stila porque ahora que me estoy viendo en el espejo realmente me gusta como se ve. Entonces próximamente lo estarán viendo full. Y sí, es un nude coral. Es un nude cafecito con un poquito de coral. Es un nude clarito. Me gusta muchísimo. Otro labial que me gusta muchísimo, que no precisamente es como un labial o si entra como labial, es este gloss de la marca Kylie. Es en el tono So Cute. De hecho, me encantaba también el labial líquido. Les voy a dejar aquí por si quieren ver, no sé, el tono porque ya no tengo esa labial. Los labiales de Kylie la verdad están muy bien. No están chiclosos. Tienen como que buena cobertura porque son glosses con color. Este tono me encanta. Es un coral divino. No sé qué tan favorecedor sea, pero lo único que no me gusta de estos glosses porque también el otro tono me hace lo mismo es que voy hablando y todos los dientes, todos, se me van manchando de gloss. ¿Qué me pasó hace poco? Que tuve la boda de Joe. Entonces, antes de entrar a la iglesia, tenía los dientes así y por más que me quitaba, me quitaba, me quitaba. Obviamente seguía hablando y esa cosa no se quitaba. Entonces, obviamente tuve que entrar a la iglesia así porque, o sea, animamos que pelee dientes y en la foto y en el... No. Este producto no es algo que les súper recomiende como que con todo el corazón de sí vayan porque lo necesitan en su vida. No, yo creo que no. Sí es un producto muy bonito. Me gusta, pero no es indispensable. Este gloss de Kylie que es este tono. El So Cute se parece mucho, por si tienen duda, al Honey Love de MAC. Como ya pudieron ver, estos son mis cinco labiales nude favoritos. Son los labiales que casi siempre utilizo, sobre todo en la noche, cuando me produzco, cuando me baño. Y si tú eres como mi adorada, pero que se queda hasta el final de los videos, entonces tú vas a tener un bonus del labial el día de hoy porque al principio, como van a poder ver, es como tiene un pequeño error, pero me di cuenta que este labial me gusta mucho. No lo utilizo porque utilizo mucho los labiales líquidos, pero este me gusta. Así que vamos a verlo. Ya sé, esa presentación fue un poquito chocadita, pero sí. Ahora hemos terminado oficialmente con el video del día de hoy. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Recuerda que un like es un kilo de ayuda. Cuídate mucho para que nos estemos viendo en el siguiente video. Bye.